Mi pelo siempre ha sido sumamente importante, una parte muy importante de mi identidad como para ser reconocida en los espacios, pero hoy en día particularmente es una parte de mí que cuido por dos, porque mi papá siempre fue la persona que más cuidó de mi pelo desde que yo era chiquita, él no me dejaba cortármelo, alisármelo, él solo me autorizó a cortarme y alisarme el pelo cuando tuviera 18 y cuando tenía 18 a mí ya me gustaba mi pelo crespo, entonces pues es esto, lo cuido por mi papá y por mí porque mi papi ya hoy no está aquí conmigo, entonces significa un ítem precioso y muy importante para cuidarlo. Gracias por ver el video.